Hola, bienvenidos a la sexta sesión del taller de jarana. Vamos a seguir viendo el pájaro cu porque aún quedan bastantes floreos y golpes por revisar. Entonces, pues vamos a darle. Y ahorita voy a comenzar pues tocando un repaso de lo que estuvimos viendo en la sesión anterior. Entonces voy a intentar hacerlo un poco lento y ustedes agarren su jarana e intenten ir haciéndolo a la par conmigo. Y ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, entonces, ¿qué golpes identificaron y qué floreos identificaron de los que estuvimos haciendo la sesión anterior? Y pues también, no sé si notaron, al final hubo ahí un pequeño cambio. Entonces ustedes vean si identifican qué pisadas realizamos y qué golpe utilizamos para esa última parte que es un floreo diferente y que vamos a revisar el día de hoy. Voy a repetir una vez más el último floreo que vamos a aprender hoy y pues observen con atención e identifiquen la secuencia de pisadas y el golpe. El golpe, si lo hacemos solamente sin las pisadas, sería el siguiente. Y ahora las pisadas comenzaríamos en la tónica y hacemos... Cambiamos a la subdominante y nuevamente en la tónica. Subdominante y... Cambiamos a la dominante séptima. Subdominante y... Regresamos otra vez. Regresamos otra vez. Subdominante. Subdominante. La... 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 Pueden seguir practicando esto de forma continua hasta que les salga bien Y ahora lo que vamos a hacer es intentar unirlo con otro floreo En este caso vamos a hacer un ejercicio en el que utilicemos el primer floreo que revisamos Vamos a hacer un par de vueltas y después metemos este nuevo floreo También podemos intentarlo, hacer dos vueltas del segundo floreo y luego este Música Y bueno, si no tuvieron problema para realizar este floreo podemos ver uno que es bastante parecido También es bastante sencillo, solo que vamos a aprender una nueva pisada Es muy fácil, solamente a la posición de la, para realizar la tónica le vamos a agregar un dedo El dedo anular en la tercera cuerda del tercer trance Como un ejercicio previo pues pueden practicar, tocar tónica Y con el dedo anular, tónica quinta Tónica Y tónica quinta Y también vamos a ocupar esta otra posición Que es para hacer la dominante Y pues lo único que hacemos es a la dominante séptima Agregarle el dedito meñique en la tercera cuerda del tercer trance Igualmente pueden hacer el ejercicio tocando una vez la dominante séptima Y la dominante Y una vez que le salga pues podemos realizar el siguiente floreo que sería de esta forma Si se dan cuenta el golpe es exactamente el mismo que el anterior Y después solo cambia la secuencia de pisadas Comenzamos de igual forma en la tónica Y rematamos en la tónica quinta Nuevamente Cambiamos a la dominante séptima Y rematamos en la dominante Nuevamente Entonces de igual forma que con el floreo anterior les recomiendo que lo repitan De forma continua hasta que le salga fluido Y una vez que lo tengan Podemos combinarlo con los otros floreos que ya hemos revisado Entonces vamos a hacer un par de vueltas del primer floreo Y luego metemos este último ¡Gracias! 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 Y bueno, pueden hacer tantas vueltas como quieran Pero ahora vamos a hacer un ejercicio combinando el segundo floreo con este último ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues solo me resta decirles que sigan practicando estos floreos Y que intenten ir haciendo combinaciones Tanto pues de las secuencias de las pisadas Como de los golpes que hemos reciclizado hasta ahora Y estudien mucho ¡Nos vemos!